Era una noche de luna llena, su llamada rugiente se oyó, mostrando una brillante melena en sus ojos de ardiente fulgor. Camina despacio y en silencio, en una tormenta de fría abrazador, espíritu del bosque, su mirada llena de honor. En la oscuridad, aullando al cielo, intentando alcanzar, en la oscuridad, aullando al cielo, intentando alcanzar el camino hacia su libertad. Cadenas le condenan, preso de su amor. La luna es su deseo, y el cielo suplició, valiente y honorable lobo. En la oscuridad, aullando al cielo, intentando alcanzar el camino hacia su libertad. En la oscuridad, aullando al cielo, intentando alcanzar el camino hacia su libertad. Bueno, bueno.